Casi un centenar de escuelas porteñas cuentan ya con un botón de pánico que permite dar aviso a las autoridades cuando ocurra un incidente en alguno de estos planteles educativos. Isabel Guerrero Ortega nos informa al respecto. 98 escuelas de Ensenada cuentan con botones de pánico. Así lo informó Víctor Almaraz Rodríguez, jefe del Departamento de Seguridad Escolar. La Fiscalía General del Estado, ahí en el área de prevención del delito, están implementando los botones de pánico para las escuelas que necesitan mayor intervención. Esta alarma o botón de pánico se coloca en un lugar visible. Por ejemplo, dirección, prefectura o algún lugar donde todos tengan acceso, se presiona un botón de cuatro segundos y rápidamente la señal va hacia C4 y de regreso. Y ya las corporaciones están llegando inmediatamente, es prioridad 1. Víctor Almaraz Rodríguez dijo que hasta el momento la mayoría de las escuelas que cuentan con este botón se encuentran en zonas céntricas. Sin embargo, se busca que lleguen a más planteles educativos. Bueno, casi ahorita se ha implementado la mayoría en la zona del centro, tanto en comercios como en escuelas y en casas habitaciones también se han implementado y la mayoría son a centro. Si la escuela de su comunidad aún no cuenta con botón de pánico, puede acudir a prevención del delito en las instalaciones de la Fiscalía del Estado. Sí, lo pueden solicitar aquí en el área de prevención del delito en la Fiscalía General del Estado y solamente se llena un formatito muy sencillo y a los tres días, cuatro días se los está instalando el botón. Para Zona Periodística con imágenes de Darío Grijalva, Isabel Guerrero.